El desprecio salieron desde honrado su hijo Hijo mío, cuida de tu padre cuando llega a viejo Mientras vivo no les causan tristeza Si se debilitan su espíritu, aguántalo No le desprecia porque tú te sientes la plenitud de tu fuerza El bien de que hayan hecho a tu padre no será olvidado Se te tomará en cuenta como una reparación de tu pecado Hermanos y hermanas, palabra de Dios No, palabra de Dios, hermana Bueno Hay dos cosas importantes Para lograr la vida eterna o la salvación Y para lograr tener la riqueza Tanto que la vida eterna Y la económica o materialmente O la riqueza La nube de Dios ¿Tú eres? Por favor ¿Tú eres Manuel o Pedro? O ¿Tú eres Manuel? No Manuel Si el Manuel Es el p终io de tu padre no será cerrado Es como lo que dice el primer punto es que no se puede confiar. Lo que es lo es que es lo que es el tema de la muerte. Acepta de la muerte como el hombre en el que se va a hacer el suelo. Para que lo que no nos haga, es que no nos haga hacer nada más. Acepta una carga que se le asigue se descarga con una violencia. Esto, en el momento en la muerte, era por lo que me picare, que era por la muerte de la muerte de la muerte. Ah, esa es la vida, esa es la vida. Porque yo que pienso es un poco de la muerte. el Espíritu se va a engordar mucho por el Espíritu Santo pero hay otra cosa muy importante desde el Antiguo Testamento Jesús y a los Apóstoles ¿Se ha preguntado si hay una palabra que sucedió? ¿Se ha debido a la pregunta que se vea el Espíritu Santo? ¿No les ha caso de Dios? ¿Se ha debido a el mandamiento de Dios? ¿No les ha dado el mandamiento? ¿No les ha debido a que Dios? ¿Me has dicho que Dios les ha dado? ¿No!!! ¿Somos no los mandamientos de Dios? ¿No? servirá a los que le dieron la vida como servirá al Señor hay dos palabras muy importantes la palabra servirá quiere decir como servirá al Señor el hermano que está contento Dios que le dieron a mi alma Dios que le dieron a los que le dieron vindAMAR hermano que es el hermano se le dieron así en si lo dieron El papá tiene la edad de 50, de 45. Si no está bien el papá, pues está mejor. Cuando me sentía a la edad de 45. Si no está bien, no me sentía a la mamá. No me sentía a la mamá. Es... Bendito es Dios cuando usted me ha enseñado en los amalditos, Hace la cosa que le dale a Dios, El hombre, gak su au rey, El hombre tiene que dafür a su padre, Que le diera a Dios quien le diera al día, Que le diera a Dios quien le diera al día, Que le diera a Dios que se le diera a su rey. Que siempre hay que decirle a su padre, Y que le diera que la madre le diera a Dios. actúa así honra tu padre de palabra y de hecho como hablo hoy de palabra y de otra cosa actúa así honra tu padre de palabra y de hecho hay otras dos cosas palabra y de hecho la palabra es una palabra que significa que no hay nada no hay nada no hay nada que busca que la palabra que significa que no hay nada que decir les desiguales hay respeto la gente que le dio la gente que le dio a la gente que le dio a la gente que le dio sí y si Tú dice que te envió tu solution. Bíblala. ¿Cómo se llama, siento cuando teñizes en esta alegría? libro de la Iglesia que no pecáles de tus herstancias existen, ¡itte contratándome tuojada, erstens eso pantá виде, y receptor de세� 198 . Este es el mensaje de amor y papá yts addressed en guestius. ¡Vamos! No, 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 no. y Dios le dijo a Dios y le dijo que no se le dijo a Dios y le dijo a Dios y le dijo a Dios y de hecho la palabra de hecho es algo que te lo dijo y Manuel a ver su toma, papá no se le dijo a Dios el mal costumbre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la bendición de un padre la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos de un hijo construye la casa de un hijo la crema la casa de sus hijos y el padre el padre el padre y el padre el padre el padre el padre y el padre el padre el padre la señora la madre Las mujeres cuídas venían en un peligro. Las mujeres, ni la niñan, ni niñan, niñan. Los otros los párrafos teагran de protección, no, no, no. Odelante. La gente que nos respondía a la boca a sus locos, La maldición de una madre La destruye hasta los cimientos Los cimientos Que me hablo hoy Quemará toda la raíz de tu riqueza La maldición de una madre La 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 madre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.